Señalados que ocurrieron el día de hoy a las 7.40 horas aproximadamente del día de hoy, donde se establece y se reportaba que en el interior de una camioneta de café se encontraba una persona sin vida, ya que fue señalado como le hicieron unos disparos por arma de fuego al encontrarse en el interior de la camioneta. Estos hechos ocurrieron en la colonia Santo Domingo, en la calle Fray Alonso, esquina con Fray Pedro de Fernández. La víctima es una persona de 48 años de edad aproximadamente. ¿Tiene la identidad? Sí, sí la tiene. Es una víctima. ¿El nombre? Es una víctima.